¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal Gaming Mix. Hoy nos encontramos en otro capítulo más de MapleStory. En esta ocasión quiero mostrarles una pequeña guía para obtener bastantes spelltrace, las cuales necesitaremos a futuro para gradear nuestro equipo. Esta quest se llama Silent Crusade, la podemos encontrar primeramente en el bombillo, bajaremos hasta abajo donde encontraremos la quest que se llama Silent Crusade. Si no la consiguen por acá pueden llegar a lo que es la parte de Kerning City, la cual está de este lado del mapa en Victoria Isla y desde aquí iremos al subterráneo donde encontraremos al NPC Jake que nos va a dar la quest. Vamos a proceder a aceptar la primera parte de la quest que es la pre-apertura para poder comenzarla. Aquí nos dice que necesita ayuda una persona en el subterráneo y tenemos que ir a rescatarla, por lo cual procedemos a comenzar el capítulo 1 de la quest. Es una quest algo larga y se comienza desde nivel 90 hasta 140, así que vamos a comenzar ahora. Ya la tenemos en progreso y procedemos a iniciarla acá. Creo que... Ok, luego de entrar al subterráneo hablamos con Starling que va a ser la NPC que tendremos que rescatar. Aceptamos la quest y matamos a los monstruos que ella nos pide. Procedemos a aceptarla. Tienen que tener muy en cuenta en leer lo que es el diálogo, ya que muchas veces cuando terminas una parte de la quest con ella no te dice dónde tienes que ir o no te deja ni siquiera en el bombillo de la quest, ni siquiera te deja la quest. Por lo cual tienes que estar pendiente en esta parte para que no se pierda. Por ejemplo, aquí nos dice que vayamos al portal... Que está acá. Aquí tenemos que matar un boss que sería este. Uff, me he astuneado. LOL ¿Ven estos coins? Estos coins también los dropean los bosses. Y estos coins van a ser necesarios para el final de la quest, ya que nos van a ser bastante útiles. Así que vamos a reportarla... ...con Starling. Aquí le preguntamos cuál es su nombre, pero solamente quería lo que es la mochila robada. Aquí nos está preguntando para hacerle otro favor. Como ven, ella desapareció, pero en la parte final de la quest nos dice dónde tenemos que ir. En este caso dice que nos encontremos aquí en Relic Excavación. Que... Ni siquiera sale aquí en la quest para ver. No, no sale. Por eso tienen que estar pendiente cuando terminen de hacer la quest con esta NPC. Ya que en el transcurso que vayamos haciendo, le van a aparecer diálogos así al final. Donde le van a indicar la ubicación de la próxima misión. Vamos a proceder a salir por acá. Pero en este caso, ella nos dio lo que es un ticket para ir directamente para allá. Así que vamos a aprovechar y lo usamos. Ok. A partir de aquí, aquí está Starling. Procedemos a hacer la segunda quest. Un extraño en la puerta. Ok. Dice que tenemos que pelear con el Skeletor Commander. En el área prohibida número 1. Ok. Y ella nos está pidiendo ayuda para poder ir al área prohibida. Aquí ya llegamos. Y bueno, a partir de aquí, voy a dejar lo que es en cámara rápida para que vayan viendo las partes de las quests. E iré avanzando poco a poco. Y al final del video, les voy a hablar sobre las características de hacer esta misión y los beneficios que traen. Así que disfruten el video y vean los pequeños diálogos que les voy a dejar en el transcurso de cada parte para que entiendan lo que tienen que hacer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.